Taranto, Sud Italia, Brasil, Brasil, de Guayaquil, de la arquidiócesis y de Guayaquil, Ecuador. Más de 190 nacionalidades, prácticamente el mundo entero estará representado en Madrid en la Jornada Mundial de la Juventud que arranca hoy oficialmente. Aunque el Papa no llega hasta el jueves, miles de peregrinos ya han tomado las calles de la ciudad. Eso sí, antes pasan por el pabellón de Ifema para registrarse y recoger el kit del peregrino. La mochila principalmente lleva cosas para el calor, bueno, lleva la camiseta del peregrino, el sombrerito que ha sido elegido el australiano por medio de un concurso, el abanico, el rosario, el yucat, que es un libro de catequesis que se ha adaptado para los jóvenes para que todo el mundo pueda entenderlo. Además de la presencia de peregrinos, el impacto en la ciudad ya es más que notorio dado que las principales arterias del centro están cortadas al tráfico y así permanecerán hasta el domingo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han efectuado en dos días más de 80.000 chequeos preventivos. 10.000 agentes forman el dispositivo especial para las jornadas que se coordina desde este centro operativo en el que hay representantes del Ministerio del Interior, Defensa, Casa Real y Presidencia del Gobierno.